El lanzador del equipo Estrellas Orientales fue vetado indefinidamente en la Liga de Béisbol Dominicana que pidió quitarle su tarjeta de circulación. En Sultanes, Obispo es el jugador con más salvamentos en la historia del club al acreditarse 104, pero no jugó este año con los regios al verse cancelada la temporada de la LMB.